Las imágenes, subidas a Twitter, de dos niños, de 9 y 7 años, junto a sus trofeos de caza, ha desatado la ira de un sector contrario a esta actividad. Los niños, posan junto a un león y un rifle muy orgullosos de su premio. Ha sido el padre, Aientar Play, quien ha subido las fotos tomadas en lo que parece una cacería en África.